Guillermo Lazo, el multimillonario candidato de la derecha ecuatoriana, es toda una joyita. Podríamos decir, más bien, es toda una caja de sorpresas, o más bien, toda una caja de empresas offshore. Sí, señores, la empresa financiera, el Banco Guayaquil, vinculado directamente a sus intereses, es propietaria de varias empresas offshore. Ya, 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 yo sé que en este momento, más de alguno de aquellos seguidores del señor Lazo, Lazo, Lazo y Lazo, bueno, en fin, ya, ok. Más de algún seguidor de Guillermo Lazo, me estaré diciendo, no, un momentito, Guillermo Lazo ya no es presidente del directorio del Banco de Guayaquil. Bueno, efectivamente no lo es, ahora es su cuñado, y no solo su cuñado, sus hijos son los que manejan el negocio. Ya, no nos hagamos a los mensos, pues, no. Como diría la sabia filósofa mexicana, la chimoltrufia, no nos hagamos a los tarugos. Ya, bueno, resulta que la empresa, que el banco, para ser más específico, el Banco de Guayaquil, maneja un holding llamado Banishi Holding. Y ahora sabemos, y estoy en calidad de afirmarlo, que Banishi Holding es dueña de 24 empresas offshore, ya, muchas de ellas con sede en Panamá. Y lo digo con la certeza de la información que nos ha proveído nuestro equipo de investigación. ¿Ya? Existen esas empresas. Si el señor, este, Guillermo Lazo cree que estamos diciendo alguna mentira, pues, acá, acá le ponemos pecho. ¿Ya? Y si usted nos quiere querellar por lo que le estamos diciendo, señor, nosotros le decimos, usted, usted es la persona que define las cosas en el Banco de Guayaquil, porque usted puso al cuñado y los hijos manejan, manejan el holding, Banishi Holding. ¿Ya? Pero no es la única, la única empresa de, este, de 24 empresas offshore. ¿Ya? También manejan una inversión llamado Nora, la misma que ha comprado propiedades por más de 24 millones de dólares en la Florida, Estados Unidos. Sí, en la Florida, Estados Unidos, muy cerca de las playas parodisiacas, donde pretende pasar sus últimos días algunos personajes como Lenín Moreno y el mismo Orco del Pantano. Sí, en serio. ¿Ya? No hay que extrañarnos, ¿no? Que sea Guillermo, Guillermito, Guillermín, el que haya hecho las compras y demás, para que terminen habitando ahí sus compinches neoliberales. Hola, hola, hola. Gracias por estar en el canal El Jota, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? Tienes que activar la campanita. Sí, eso es importante, activar la campanita. Por cierto, ¿quieres ayudar a sostener económicamente este esfuerzo editorial? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal. La descripción está en, perdón, el enlace está en la descripción del video. ¿Para qué se tiene una empresa offshore en un paraíso fiscal? Simple, para evadir impuestos, para blanquear dinero, para que no te embarguen cuando haces alguna marranada. Entonces dices, no, yo no tengo ninguna propiedad aquí, todo lo tengo en un paraíso fiscal. ¿Alguna otra razón? No, no hay manera. Los paraísos fiscales han sido diseñados para esto. ¿Quién puede tener una empresa en un paraíso fiscal? Alguien que tiene mucho, mucho dinero y normalmente proviene de algún tipo de operaciones opacas, entre comillas. Ya es una forma decente de decir que es dinero mal habido, pues. Bien, el señor Guillermo Lazo es un especialista en empresas offshore. Sin embargo, y aquí tengo el dato, en el 2017 los electores ecuatorianos votaron y dijeron ningún presidente puede tener empresas offshore. Y Guillermo Lazo dijo, perfecto, 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 yo no voy a tener ninguna empresa offshore. Así que llamó al cuñado y le dijo, acá tú tomas la empresa offshore, tú tomas Nora, tú tienes, ¿cuántos? Una, dos, no, 24 empresas, tú 24 empresas. A ver, tenemos tantos millones, los invertimos en Miami. Pero ya, nada a nombre mío, a nombre de la familia, todo. ¿Usted no se ha visto con la cara de tontos, Guillermo Lazo? Nuevamente, Guillermo Lazo en la mira. La sombra de los paraísos fiscales del millonario banquero vuelven a recobrar fuerza a pocos días de que la población ecuatoriana acuda a las urnas. Y es que ya nadie le cree, cuando aduce que no mantiene una relación con el banco de Guayaquil ni con los paraísos fiscales que gestionó cuando estuvo como director. Y es que no es una ni dos. Son 49 razones offshore por las que la candidatura de Lazo no debió ser admitida. Y es que tamaña campaña de marketing debe de ser bastante costosa, ¿no, señor Lazo? Solo en Facebook, el candidato de Creo ha gastado medio millón de dólares en el presente año. Pero, bueno, una cifra que golpea la realidad de un país azotado por el desempleo. Y es que su caso, señor Lazo, es paradójico. Mientras más campañas millonarias afronta, más crece su fortuna. Es que el candidato derechista parece ser el único personaje beneficiado con la mayor crisis económica que afronta la humanidad. Lo que queda claro es que la agrupación Creo, creando oportunidades, parece ser un partido con oportunidades solo para sus amigos financieros. Creo creando oportunidades es el lema de campaña de Guillermo Lazo, el multimillonario banquero candidato de la derecha neoliberal ecuatoriana. Ese es su lema. Creo creando oportunidades. El problema es oportunidades para quién, Guillermín? Para el banco, para los banqueros, para los accionistas de tus empresas. De hecho, he de acordarte, porque ya hablamos en un informe anterior de esto, que tu banco, en el año 2020, reportó las mayores ganancias de todos los años, gracias a que cobró de manera inmisericorde, inmisericorde, los préstamos otorgados por el banco a hombres y mujeres de a pie que no tenían manera de pagar esta deuda ahora que estamos en plena pandemia. Pero tú y tu banco y tus amigotes cobraron y cobraron de manera inmisericorde. Resultado que el año pasado, el 2020, tu banco ganó nada parecido a otros años. Ganó mucho más que en todos los años cercanos. Seis millones de dólares. Para hacer una similitud, sería algo así como 15.000 sueldos, sí, acá tengo la cifra, 15.000 salarios mínimos ecuatorianos. Acá nuestro equipo de producción de investigación sacó la cuenta. Son 15.000 salarios mínimos. En un país en el que hay un millón de personas desempleadas. Un país en el que habitan poco más de 17 millones de personas, un millón de personas están desempleadas. Por supuesto, a ti no te interesa crear oportunidades para ellos. A ti lo que te interesa es que tus bancos, o el banco, y los bancos que son tus amigotes, que tus empresas offshore, que tus fondos de inversión en Florida les vaya bien. Y por supuesto, a ti lo que te interesa es que tu banco siga ganando dinero, aunque los pobres en tu país no tengan un pan para llevarse la boca. La ley de apoyo humanitario fue impulsada por el partido Creo, con lo cual centenares de miles de ecuatorianos perdieron su empleo, sobre todo jóvenes. Y lo que es peor, recibiendo una liquidación muy inferior a la que merecían. Esto para resguardar el bienestar de las empresas y evitar que se declaren en bancarrota. ¿Pero qué hay de los ciudadanos? Ecuador afrontaba el mayor porcentaje de desempleo desde el 2007, cuando esta ley fue impulsada. Más de un millón de empleados se quedaron en la calle y en medio de una crisis sanitaria. El proyecto impulsado por Creo recibió el respaldo de Guillermo Lazo, quien parece prefiere velar por el bienestar de las grandes empresas que el de la población. Y esto no es novedad, ya que en ese mismo año, el Banco de Guayaquil, bajo su gestión, fue el más eficiente en cobrar deudas que los ecuatorianos no podían pagar. Todo esto demuestra cómo se enriqueció Lazo, en un momento donde el país que hoy busca presidir, pasaba hambre. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Es un dicho popular que define muy bien la campaña del señor Guillermo Lazo. Sí, del multimillonario neoliberal Guillermo Lazo. Quien está haciendo campaña, quien lo acompaña por todos lados, quien sueña con que Guillermo Lazo llegue a la presidencia de Ecuador, es el señor Guillermo, perdón, Jaime Nebot. Jaime Nebot. Jaime Nebot, que fue en su momento alcalde de Guayaquil por 18 años. Bueno, 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 Jaime Nebot es un fanático, un fan, un gran campañista de Guillermo Lazo. Resulta que Jaime Nebot también es un asiduo viajador, un pasajero permanente a Panamá, donde el señor tiene más de un offshore y de muchas de los que no sabemos, seguramente. Bueno, nos hemos enterado de muchas cosas a través de los Panama Papers. Si no fueran por los Panama Papers o los papeles de Panamá, seguramente en este momento este señor diría jamás, yo nunca. Oiga, bueno, ya la superintendencia de compañías en Ecuador le ha hecho un seguimiento, ha dicho, oiga, usted no ha pagado los impuestos que debería. Bueno, 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 seguramente sueña con que Guillermo Lazo gane la presidencia y que se olviden de buscarlo. Estamos hablando de Jaime Nebot, pero acordémonos, acordémonos, señores, que Guillermo Lazo tuvo una actitud, por decir, poco ética, por decirlo menos. Ya habrá el momento de extender el tema a una investigación penal. ¿Por qué? En el año 2016, lamentablemente, Ecuador enfrentó la catástrofe de un terremoto y se decidió que aquellos hombres que tenían, hombres, mujeres, aquellas personas que tenían fortunas, más allá de lo promedio, deberían contribuir con una cantidad de dinero. Bueno, el señor Guillermo Lazo recurrió a decir, no, yo tengo poquito nomás. Y mintió, mintió sobre la cantidad de dinero que tiene para contribuir con menos cantidad, para ser menos solidario. Ese es Guillermo Lazo. Conózcalo. No se deje mentir. No se deje engañar. Usted es el responsable, hermano ecuatoriano, de elegir al nuevo presidente. Si este anda de la mano con Yacu Pérez, usted ya se imagina la catadura moral del personaje en cuestión. Guillermo, parece que tú no desaprovechas la oportunidad de evadir impuestos. Durante el terremoto del 2016 que azotó la provincia de Manaví, la Ley Orgánica de Solidaridad dispuso que los millonarios ecuatorianos otorguen una contribución del 0,9% de su patrimonio con el fin de apoyo y reparación. Por supuesto, Guillermo Lazo era uno de los principales en este ranking, siendo además uno de los únicos políticos. Sin embargo, el líder del Banco de Guayaquil mintió en su patrimonio, aduciendo que éste solo ascendía a 25 millones de dólares, cuando en verdad superaban los 175 millones. 150 millones de diferencia es lo que se guardó Lazo para no aportar la cantidad necesaria, destinada a la restauración para aplacar los efectos del desastre natural. El organismo de control tributario fue el encargado de encontrar este pequeño error en el registro que otorgase el hoy aspirante al sillón presidencial. Ay, señor Lazo, es que parece que la evasión es su deporte preferido. Entonces, ¿qué se puede esperar de un candidato que evade impuestos para no beneficiar a la propia población que hoy busca presidir? Al día de hoy, Ecuador, esta hermana nación de la patria grande, tiene una deuda pública de 60 mil millones de dólares. Sí, es probable que mucha gente ni siquiera pueda entender, yo mismo no entiendo cuando digo 60 mil millones de dólares. Es una cantidad absolutamente increíble, es inmensa esta cantidad. Este es el gran legado del régimen neoliberal. Y yo les aseguro una cosa, si es que se hace una investigación y se sigue la ruta del dinero, ¿a dónde se fue estos 60 mil millones de dólares? Yo les aseguro que dólar sobre dólar ha terminado en paraísos fiscales, en empresas offshore, en inversiones inmobiliarias en la Florida. Yo se los aseguro, dólar tras dólar de estos 60 mil millones de dólares han terminado en fondos de los que los ecuatorianos jamás podrán disponer porque el régimen neoliberal se dedicó a saquear de manera inescrupulosa la riqueza de los ecuatorianos. Esa es la gran apuesta de personajes como Guillermo Lazo, Jaime Nebot, de Lenín Moreno, de la señora Diana Salazar, por supuesto, acompañada de Francisco Barbosa, acompañados del Orco del Pantano. Y es por eso que se les pone los pelos de punta cuando ven que en Bolivia a la señora Yanine Añez la han mandado, tras las rejas, para responder por sus delitos. Tristemente, Ecuador tiene en su historia a seres malvados de este tipo. Sin embargo, la oportunidad de cambiar para siempre el rumbo, el vector de la historia, se consolidará este fin de semana. Incluso en este momento, ni siquiera la encuestocracia apuesta por Guillermo Lazo. Hay una que siempre le ha dado, pero que es algo así como Pinocho Encuestas. Pinocho Encuestas le da la victoria al señor Lazo. Lo que Lazo no da es una entrevista a los medios de comunicación que puedan hacerle preguntas incómodas. ¿Cómo nos gustaría que el señor Lazo se atreviera a darnos una entrevista y a responder a las preguntas sobre sus offshore, sobre sus inversiones inmobiliarias, sobre el cuñado, sobre los hijos, de cómo hizo fortuna? La historia que yo trabajé cuando era muchacho para pagarme el colegio se cae por sí sola cuando se enfrenta a las preguntas más básicas. Bueno, 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 me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. Suscríbete. La única solución. Si te gustan nuestros videos, tienes que estar suscrito al canal. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras producciones? Activa la campanita. Eso es importante. Finalmente, ¿quieres ayudarnos a sostener económicamente este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. El enlace en la descripción del video. Muy bien, ahora sí, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, en el Quechua de los Incas. Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.